¿Cómo puedes tú dejarme así? Después de tantos días de quererme ¿Cómo puedes tú dejarme así? Después de tantos días de quererme Sigue siendo tú mi razón de ser No aguanto ni un minuto estar sin ti Vuelve mi amor, yo quiero estar contigo Dime que tú me quieres por igual Y que dolor es una fuerte pesadilla ¿Por qué me moriré si tú te vas? Vuelve mi amor, yo quiero estar contigo Dime que tú me quieres por igual Que solo fue malentendido entre dos enamorados Y que mi amor todo se arreglará Porque eres mi todo, mi mundo y mi sol No quiero este vida sin tu amor Porque es un invierno, mi vida sin tu amor Un alma se me fue con ese Dios Vuelve mi amor, yo quiero estar contigo Dime que tú me quieres por igual Y que solo fue malentendido entre dos enamorados Y que dolor es una fuerte pesadilla Y que dolor es una fuerte pesadilla ¿Por qué me moriré si tú te vas? Vuelve mi amor, yo quiero estar contigo Dime que tú me quieres por igual Que solo fue malentendido entre dos enamorados Y que mi amor todo se arreglará Y que mi amor todo se arreglará Dime que tú te vas a matar Y que tú te vas a matar